Venimos a oír qué es lo que se está haciendo a nivel internacional, qué es lo que están haciendo en la UTPL con respecto a los doctorados compartidos y las incubadoras de investigaciones. Nosotros tenemos doctorados en la Universidad de Chile, nosotros somos universidad chilena. El campus Guayaquil tiene 12 años en el Ecuador, pero en el campus Guayaquil no tenemos doctorados todavía. Entonces nos interesa nutrirnos de la experiencia de la Universidad UTPL y nutrirnos de las experiencias de otras universidades en la posibilidad de implementar este tipo de doctorados en nuestro campus. Bueno, en la Universidad de Chile tenemos investigación en las ramas duras de la ingeniería, tenemos investigaciones en robótica, en biotecnologías, en nanotecnologías, en geología y en la Universidad de Guayaquil estamos desarrollando el Centro de Transferencia de Tecnologías, pero orientado más hacia la gestión empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias!